Marina Sabes que te quiero Si no te tengo yo a mirar A niña mía no te va a ir Marina 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 The whole wide world is wild about Marina In Italy they call her La Carina If you see her you never will forget her And you can tell the world I'm gonna get her Marina 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 You're lovely, you're sweet, you're divine Marina 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 I won't rest until you are mine All my love is for you How I do adore you Oh my darling I am for you Please listen to my plea When we go out dancing You are so entrancing You've got all the others glancing I'm filled with jealousy Hey Marina 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 Marina, Marina No va, no va pas Corrir au devant des baisers Sans être certaine que l'on t'aime, que l'on t'aime Que l'on t'aime autant que toi-même Oh non, 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 non Si l'amour t'invite, ma petite, elle m'invite Ne réponds pas tout de suite Oh non, 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 non Mi sono innamorato di Marina Una ragazza mora ma carina Ma lei non vuol sapermi del mio amore Cosa farò per conquista il suo cuore Un giorno la incontrai sola sola Il cuore mi batteva mille all'ora Quando gli dissi che la volevo amare Mi died un bacio e l'amor svolchò Tu kleine, tauberhafte Ballerina Oh, wärst du mein, du süße Karamia Aber du, du gehst ganz kalt an mir vorbei Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein Ich lud sie ein zu einem Blase Rotwein Und als ich fragte, Liebling, willst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss und hieß ja Marina, Marina, Marina Dein chic und dein charme der Gepenn Marina, Marina, Marina Du bist ja die schönste der Welt Marina, Marina, oh Marina Marina, ti voglio al più presto spossa Oh mia bella mora No, no, mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Oh mia bella mora No, no, mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Oh no, 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 no Marina, Marina Música Música Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero Pero no la tengo a mi lado Niña dime si tú a mi me quieres Porque niña a ti te estoy queriendo Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tú me quieres Porque yo niña me vuelvo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres Porque me muero yo La verdad Dime ya si tú me quieres Para no me digas ya de mal Porque yo te quiero casar 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 Marina, Marina 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 Mi sono innamorato di Marina Una ragazza amora amatarina Ma lei non vuol saperne del mio amore Cosa farò per conquistar suo cuore Un giorno la incontrai sola sola Il cuore mi batteva mille allora Quando gli dissi che la volevo amare Mi diede un bacio e l'amor sbocciò Marina, Marina, Marina Ti voglio più presto sbossar Marina, Marina, Marina Ti voglio più presto sbossar Oh mia bella amora No, no mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Oh mia bella amora No, no mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, 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 no Oh ... Oh no, 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 no Gracias por ver el video.